¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Gentecilla de YouTube! Soy Azar Vader, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión os traigo un nuevo gameplay de Planet Coaster y en esta ocasión comenzamos realizando la decoración o continuando la decoración de la atracción de Scooby-Doo en el Parque Warner de Madrid, ¿vale? Empezamos haciendo esa cúpula, la otra vez en el vídeo pasado la habíamos empezado pero como que no terminaba de convencerme y tal y en este nuevo vídeo ya como que consigo dejar la base entera hecha, ¿vale? Decidí utilizar esta especie de bloques o no bloques sino más bien como tablones de madera alrededor de toda la atracción para poder hacer que se viera de una manera más cilíndrica o lo más posible, ¿vale? Para que quedara lo más parecido a la vida real. En este caso decidí usar un tejado que se supone que está dedicado para la casa encantada pero como Scooby-Doo está basado en cosas de misterios y todo esto pensé que le quedaba bastante bien este rollo así que decidí usarlo para esto. Quiero recordar que no llegué a terminar del todo la decoración, ¿vale? de la atracción. Hemos dejado la base hecha pero todavía quedaba un poquito y era porque como me faltaba dinero y tuve que hacer pausa entre medias y luego no me apetecía retomarlo, decidí dejarlo para otro vídeo así que posiblemente la terminemos de hacer en directo pero bueno, de momento como que ya hemos dejado eso, la base bien hecha aquí no sé por qué, ¿vale? Como podéis ver, lo que os digo, lo único que hice una vez tenía ya más o menos la estructura hecha del tejado y el bloque de madera que quería que, digamos, cogiera esa forma lo único que hice fue irlo duplicando e irlo colocando en el sitio adecuado. Lo que sí hay una cosa que luego estuve pensando y no sé qué hacer, ¿vale? Os cuento. Básicamente, como este parque de gestiones se lleva desde arriba poner, digamos, que fuera completamente cerrado pero creo que al final sí lo voy a hacer así me resultaba un poco raro a la hora de gestionar las cosas ver si tenía fallos, etc, etc entonces, de momento, estoy dándole una vuelta a ver cómo hacer esto, ¿vale? porque el tema es, esto se supone, ¿vale? que es como una especie de cúpula de carrusel, ¿vale? en la vida real el problema es eso, que si lo hago así a la hora de gestionar el parque desde arriba no lo vería, no vería la atracción tengo que ponerme de lado o ir moviendo la cámara continuamente cada vez que la quiera ver entonces, no sé si hacer esta especie de torreones alrededor que también mola bastante, perdón por el gallo alrededor de la atracción que creo que también queda bastante bien o como bien os digo no sé si plantearlo de otra forma pero si tenéis algún consejo dejadme en los comentarios vale, aquí ya vamos a empezar a colocar lo que viene a ser las cosas de la, digamos de la plaza principal o la plaza que, pues, digamos al entrar al parque, ¿vale? la plaza esa que hay con la oficina de información he puesto una sala de empleados ya que a la mano izquierda como podéis ver en la imagen se ve una especie de digamos no es, o sea, no sé lo que es ¿vale? pero sí que se ve como que está vallado y entonces yo he dicho pues aprovecho y pongo aquí el edificio de empleados ¿vale? entonces, básicamente lo planteé de una forma similar utilizando los muros y ladrillos que más o menos se parecen a los que hay en la Warner y luego utilicé esta valla ya que en la Warner está vallada esa parte luego para hacer el edificio de información digamos que no es exactamente este tipo de material porque por más que mire todos los materiales como podéis ver no vi uno que realmente dijera es igual a ese pero encontré uno que se asemejaba bastante y decidí utilizarlo obviamente el sitio es naranja ¿vale? como podéis ver ahora lo estoy cambiando pero bueno para ir empezando usé ese tipo de material y bueno hicimos un poco lo que viene a ser todo el edificio aunque me sobresalía un poco metiéndome en otro edificio como realmente no se va a ver luego me daba un poco igual entonces bueno decidí hacerlo de esta forma le puse ese tipo de no fachada que no me salía la palabra para pues eso hacer como el decorado que tiene a Warner y utilice estas columnas para hacer la especie de torre que porque digamos que este edificio ¿vale? como bien podéis ver en la imagen no es como recto y ya está sino que va haciendo como una especie de escalones según va subiendo hacia arriba no se si me explico entonces esta forma quedaba más normal y más vistosa así que decidí hacerlo de esta forma obviamente 100% igual es muy difícil que quede ya que hay muchos elementos que no hay en el juego pero yo creo que nos quedó bastante parecido la verdad y estoy contento con el resultado sé que queda en plan mucho por completar a nivel de pues la parte de trastapar y muchas de estas cosas pero decidí ahorrar el dinero porque después de todo el tiempo que tuve que estar esperando después de haber hecho las tazas y conseguir dinero para hacer cosas preferí no arriesgar a volver a quedarme sin dinero entonces preferí dejar digamos hechos los cimientos de las cosas de la tienda esta de chuches que hay al lado también en este caso es lo que se está viendo esta tienda de chuches que veis en la foto es un edificio similar al otro lo que pasa es que mete digamos otro rollo de fachadas y de pues eso la ventana que aparecía al principio y tal ya que esto al ser una tienda es como que entras más bien dentro obviamente este efecto en este juego no se puede conseguir así que lo hice lo más parecido posible y yo creo que la verdad es que lo hemos conseguido adaptar bastante bien a como está hecho eso en la vida real una de las cosas que sí me costó más es la de intentar colocar una puerta ahí que al final decidí no hacerlo porque quedaba muy mal y también una cosa que me costó muchísimo es la de saber qué decoración ponerle a la fachada porque digamos que este edificio tiene como puestos carteles estatuas y etc etc como bien veis en la imagen y claro aquí hay cosas de decoración que obviamente no es igual y está un poco limitado así que yo decidí más o menos ponerle de qué iba el asunto de la tienda que es de dulces y esas cosas así que le puse este donut gigante y un zumo y yo creo que más o menos quedó bastante guay eso no os quedéis con que se vea así ahora porque estos son cimientos obviamente todavía queda mucho por delante pero quería adelantarme al hacer este tipo de decoración ya que los digamos los no clientes los visitantes del parque no me salía la palabra están muy pendientes de diciendo pues eso de que falta mucha decoración en el parque y etc entonces he querido priorizar un poco esto aunque no sea lo que más me gusta lo de tener que estar decorando todo el rato pero sí que es cierto que si quiero aumentar los beneficios en el parque y tal vale ha habido una pequeña interrupción continuamos explicando un poco todo esto y bueno eso ahora mismo empecé a hacer el baño eso que hay a mano derecha del parque y la verdad es que me gustó como quedó utilizamos elementos que que bueno que yo en un principio digo madre mía como voy a hacer esa movida porque había como una especie de digamos no bóvedas pero como un elemento como conos raros aplastados vale en ambos lados de la fachada esa que veis arriba y estaba muy confundido porque no sabía como hacerlo pero al final vi esas dianas y aunque obviamente no son dianas de la vida real creo que se parecían bastante entonces me quedé con ello y dije pues para adelante y ahora me dispongo a ya lo que es empezar a dejar bonita la entrada que obviamente no está acabada porque ya os digo que es muchísimo trabajo pero nada creo que ha sido ha sido un episodio interesante ya que eso he avanzado muchísimo en el tema decoración y todo esto y nada nos vemos dentro de poquito con un directo muy probablemente cuando a esto ya va Lorant y no sé si a lo mejor a lo mejor intento volver a frustrarme pero bueno ya veremos os dejo por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y 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 Gracias.